1476, amanece una nueva era para Italia. Arte, cultura y ciencia florecen bajo la tutela de mentes iluminadas. El renacimiento, así es como probablemente nos recordará la historia. Pero entre las sombras, lejos del oro y de la sabiduría, se oculta otra verdad. Corrupción, traiciones, asesinatos, secretos. Secretos tan peligrosos que debo ocultarlos, incluso a mi propia familia. Familia, justicia, honor. Esos son los valores que guían mi espada. Esta verdad está escrita con sangre en las sombras entre las que ha cechado. Soy Giovanni Auditore, y al igual que todos mis antepasados, soy un asesino. nichts de memoria, no hay problema. El renacimientoache, y al igual que todos mis antepasados, … y al igual que los montes. La vida de la vecino de la knees. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El cuarto hombre escapó. Dime, ¿qué has oído, Giovanni? Rumores. Sobre un suceso que provocará un cambio en el poder. El hombre que has capturado ha hablado ya. Nos contará todo lo que sabe. ¿Dónde? ¿Dónde? En mi alma, en el día después de Navidad, en la Santa Mesa, por la fiesta de San Esteban. No, no, no. ¡No, no! ¡No, no! Por tu décima y última vez. ¡No, no! ¡No! 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 Amor Ezio aprende rápido Me recuerda a ti Ezio, no lo olvides Tienes que adelantarte No esperes a que tu rival mueva ficha Anticípate Y sorpréndele ¿Cómo está, padre? Mejor cuando os veo Sí Padre Bueno Con la muerte del duque de Milán Lorenzo de Medici Ha perdido un poderoso aliado Sin duda Sus enemigos ya han planeado Su siguiente paso La muerte de Esforza No era el final Solo el principio Y ya sé Donde librar mi próxima batalla Sin duda La muerte de Esforza ¡Suscríbete! Nos ha servido bien en el pasado. Por eso te encomentamos la entrega de esta carta a nuestro seguro. Es perfecto. Absolutamente perfecto. Después de tantos años ha llegado nuestro momento, primo. Sí. Debes proteger esta carta con tu vida hasta que sea entregada. ¿Te has entendido? Ve al campo de San Anzoro. Junto al mercader de Vinos hay una estatua. Un hombre te estará esperando allí. No nos falles. ¡Suscríbete! ¡Venga! 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 ¿Qué planean tus señores? ¡Habla! Pongo a Dios por testigo que te cortaré el cuello. Mi vida no te pertenece y mis secretos morirán conmigo. Te veré en el infierno. ¡Idiota! ¡Ah, Giovanni! ¿Has encontrado algo en Venecia? He interceptado esta carta. He interceptado esta carta. Fijaos, Excelencia. Porta el sello de los Barbarigo. Nunca me fiar de ellos. Con falonieres. Con falonieres. Está en clave. Tardaremos horas en desentrañar sus secretos. Te avisaré cuando esté terminada. Ve a descansar. Padre Macei. Ha descifrado la clave. Buen trabajo. Sabía que no me fallaría, Padre Macei. Vaya a por Giovanni. Dígale que en breve tendrá que viajar. Yo despertaré a Lorenzo. Y, Padre, recuerde, nos debe su silencio. Los secretos que nacen aquí mueren aquí. Nadie debe saber el contenido de esta carta. Capiche. Él puede retirarse. Y, por favor, cuida de los niños. Listo. Vámonos. El chico está mirando. Ya lo sé. Deberías hablar con él. Y lo haré. Dígame, padre. ¿Cómo es que un banquero debe viajar en plena noche? El trabajo me llama, hijo. Déjeme ir con usted. No. ¿Por qué no? Quiero que ayudes a tu hermano. Y que cuides de la familia. Quiero ayudarle, padre. Me ayudas más de lo que te imaginas, Encio. Más de lo que te imaginas. Como hemos roto el sello de la carta original, hemos tenido que hacer una copia exacta. El padre Raimondi está terminándola en estos momentos. ¿Por qué? No hemos logrado descifrarla. La única forma de desentrañar los misterios de esta carta y averiguar quién planeó el asesinato de Esforza es entregarla. Y ver a dónde nos lleva. Excelencia. Yo sé exactamente en qué punto de Roma querían los barbarigo que se entregara la carta. Puedo ir yo. Padre Maffei, ¿está lista? Roma es una ciudad peligrosa, querido Giovanni. ¿Seguro que quieres realizar esta misión sin ninguna ayuda? Sí. Por la seguridad de Florencia y el honor de los Medici. Que así sea. Ve. Encuentra el agujero donde se esconden esas serpientes. Y no tengas piedad. El padre de la sabiduría nos guíe. Amén. Amén. El padre de Dios. No lo compriamos aquí. No lo compriamos aquí. No lo compriamos aquí. Cuando es necesario, santidad. La muerte del duque de Milán cambia muchas cosas. ¿Eso crees? Las alianzas del hombre son frágiles. Hasta las ciudades pueden cambiar de manos, como el dinero. Pero mientras Dios esté con nosotros... Amén. Amén. Me cuentan que Lorenzo de Medici no muestra mucho respeto por nuestra posición. Eso es cierto. Pero podéis obligarles a obedeceros. Ahora Florencia es débil y deberíamos aprovecharnos de ello. Con vuestra ayuda. No es parte de mi cometido consentir la muerte de nadie. Pero me preocupa el bien general de la República de Florencia. Por tanto, estoy dispuesto a ofrecer mi apoyo espiritual. Y mi ayuda militar para asegurar que se mantiene en orden. Preserva el orden de la santa sede, Rodrigo. Podéis confiar en mí, santidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Busco al hombre que acaba de entrar Habéis debido verle ¿Dónde ha ido? Esto ha estado muy tranquilo hoy No he visto a ningún hombre más que a vos Iba con capucha Y lucía ropa negra No puedo ayudaros Tal vez Dios pueda Rezad Y hallaréis la respuesta Tu daga no bastará Asesino Ahora todo depende de ti Tienes unas habilidades únicas Giovanni Así te llamas, ¿verdad? Unas habilidades que me encantaría tener en mi bando ¿Y qué bando es ese? El bando que va a ganar una guerra Que ni siquiera sabes que ha empezado El mundo está cambiando bajo tus pies, Giovanni Únete a nosotros Y vivirás para verlo Borgia Yo también sé tu nombre Y también sé cómo va a acabar esto Con tu fantasía arruinada Y la daga de un asesino en tu cuello Eso ya se verá Es todo vuestro ¡Matadle! ¡Iker! ¡Mátadle! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La plaga casi te perfora el corazón. No has pronunciado palabra desde que has vuelto. ¿Qué ocurre, Giovanni? Dímelo. El asesinato de Esforza ha sido el principio. Es una gran conspiración, María. Y el próximo paso será aquí, en Florencia. Madonna mía. Me preocupa la seguridad de los Medici, la suerte de sus aliados y los otros. ¡Padre! ¡Padre! El padre Mafei está aquí. Quiere que vaya con él inmediatamente. No ha venido solo. Está acompañado por hombres armados. Calma, hijo mío. ¿Por qué iba Lorenzo de Medici a mandar unos guardias a por ti? No lo sé. Baja y dile a Mafei que ya me he ido. Dame tiempo. Cédrico, confío en ti. Eres el mayor. Protege a la familia. Ven. ¿Qué estáis haciendo? ¡Dais barba! ¡Dais barba! ¡Dais barba! ¡Dais barba! ¡Dais barba! ¡Dais barba! ¡Bomba! ¡Dánde lo hace! ¡Fuera! ¡Ahora! Os he dicho que mi padre no está aquí. ¡Caos! Y no volváis a dudar de la palabra de un auditor. ¡Salid de mi casa! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Silencio! Nuestro principal problema es ese maldito asesino. Investigación pone en peligro nuestro plan. No os preocupéis. Yo me encargaré de Giovanni. Ya tengo algo planeado. Y entonces, nada se interpondrá en nuestro camino. ¿Te gusta? Es preciosa. ¿Pertenece a mi familia? Sí. No, no, ya se va. No, ya se va. Somos los habitores de Florencia. Somos los asesinos. Somos los habitores de Florencia. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video